La vez pasada fue la que me bailó, ¿verdad? Ella, ¿cómo que bailó? Con el globo, el que me mojó ¿Qué te mojó? ¿Y qué? ¿O sea que quién es ese? ¿Eh? Él también me mojó a mí, ¿no? ¿Eh? Digo, va al lado, si no quiere participar Va a ser una cosa ¿Qué? ¿Pero va a ser una cosa? ¿Qué? ¿Eso quiere ir? ¿O qué? ¿Eso quiere ir? ¿Eso no es el que? ¿Pasa al lado? ¿Cómo usted quiere? Van a tener que ir hasta allá Hasta aquella parte En la parte amarilla Sí Ahí también No volé Me llaman Y yo voy a levantar ¿Qué pasó? Ok Abby Abby y Vanessa En realidad Abby y Vanessa Van a empezar a nadar Hasta la parte donde está la línea Pero ustedes tienen que regresar Que se nos pueden nadar Ellas tienen que ir más rápido que sí Ella Ella tiene que ir más a la acción ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere participar? ¿Quién? 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 Venga, fíjate Venga, fíjate Que sea el 3 Venga, fíjate Venga, fíjate Para al lado André Vente, fíjate Venga, fíjate Por acá Por acá Por acá Por aquel lado Ok Ok Vamos a hacer el tiro Venga, fíjate Venga, fíjate Maneza por abajo, Joana va corriendo, Joana va corriendo, no me va, pero si va nadando Maneza, y allá viene el remuevo, ahí viene el remuevo, ahora viene la remuevo, 500 pesos, ustedes se mojaron, todo aquel que me mojaba pagaba 40 pesos ya, no se preocupen, yo lo veo en ahorita, ya cuidado, ustedes vengan, y aquí está, sí, la cabeza se ha llegado, ustedes lleguen lo más rápido posible aquí, Joana se fue caminando, pero el volante es de aquí, Joana, usted va primero, ahí va, a la de una, a la de dos, a las tres, vamos allá va, la señora ya perdió el paso, nadando, ya está nadando por abajo del agua, y allá no al mismo tiempo prácticamente, ella viene Maneza corriendo, allá viene Maneza corriendo, y ahí, ya se quedó, ella se van a llegar a mi pal pick prácticamente, están conozcan Maneza, te veo furia, y digo Maneza, hijo, espérame, yo vi que ella no va a abrir ese, yo vi que ella no va a abrir ese, compadre, mira, Maneza, mira, Maneza,PPy, ella levantó la mano de pola ganadora, no, 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 El público dice que... No, yo vi que ganó a Avin. Claramente ganó a Avin. ¿Ve? Claramente ganó a Avin. Yo vi que ganó a Avin. ¿Quién estaba más cerca? ¿Quién estaba más cerca? Ganó Vanessa. Ganó Vanessa. Ganó a Avin. Ganó a Vanessa. Yo vi que ganó Avin. Yo vi que ganó Avin. Todo el mundo vio que ganó a Avin. Ganó a Avin. Porque yo estaba tapando a Avin, fíjate. Lo siento, todo el mundo vio que ganó a Avin. Todo el público lo vio. Digo, a menos que quieras... Una... otra competencia. Un mejor empate. Un mejor empate. Pero yo empate. 100 para la señora. 100 para la otra señora. ¿Quién ganó? ¿Alguno dijo Vanessa? Empate. Vanesa. Todo el mundo dice que ganó a Vanessa. Yo vi que ganó Avin. Mira, que naden Vanessa y Avin, ida y vuelta, pura natación. Para que salgan alejados. ¿Quién ganó a Avin? 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 Y ahora, a menos, Tigres ante el equipo de Atlas. Y yo lo tengo con esto. ¿Qué espera? Participo otra vez de nuestra cuenta de Twitter de la nueva ADN. Este caso no pasan ADN con Tigres. Muy sencillo. No hay excusas para que se vaya a ver al equipo de los Tigres el día de mañana. Vamos a una pausa y volvemos a tomar aquí en ADN. ¿Qué pasó? Lo que había ido aparte. Uy, me sorprendieron otra vez comiéndome mis bocaditas. Así como yo, sorprendes tú también con el increíble sabor de bocaditas. ¿Quieres ver cómo las hice hoy? Vamos a ver. Prepara tus mezclas y combina tus ingredientes preferidos. ¿Qué te parecen tus bocaditas con queso amarillo y jalapeños? Así como estos otros, con bocaditas. ¿Qué te parece tus bocaditas con queso amarillo y jalapeños? Así como estos otros, con bocaditas. ¿Oye? ¿Ares un carro dejskicano? Ah, un carro de Eh, un carro de барanita. Ahora sí, ahora sí. No puede ser posible. Ya no hay respeto. ¿Le valio a usted el gol? Lo hice por las muchachas. La comunicación me dijeron, no va a haber que venga abusando de nosotros, que hayan sido señores de ayudarte. ¿Están abusando de nosotros? ¿Sí? No puede ser posible. La primera persona que llegue a la alberca en este momento y pueda, y pueda. Pues ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, pero hay que hacer con la mojada. Vamos a hacer una, vamos a hacer una cara de usted y yo, dos personas que lleguen acá, o mujeres, dos mujeres, mujeres, ahí está, dos mujeres. Vamos de regreso, ok, vamos de regreso. ¿Qué estás? Yo voy a ninguno, no creo que yo. Ahí va a tener que ayudar. Ahí vamos, ¿saben si ya están listos? En su marco. ¿Listos? ¡Bueno, vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 no. Vamos, Cabe, que eso quiere decirlo, Cabe. ¡V expense, dame, 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 dame! Realmente seguimos muy pegados. Bueno, 150, 150, nos damos gracias. Qué gracia. Nos damos más de la luna y nos esperamos dentro del programa. Y los bonitos hay en el estudio. Gracias.